Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 13 en el Tiempo Ordinario. Estamos en el ciclo A, el ciclo de San Mateo, y el texto de hoy está tomado del capítulo décimo de ese Evangelio. Pidamos la luz del Espíritu Santo porque las palabras de Cristo hoy nos invitan a una radicalidad. ¿Qué nos enseña esa radicalidad y qué tanto es posible para nuestros corazones frágiles y pecadores? De eso vamos a comentar. Pidamos entonces esa gracia del Espíritu uniéndonos a las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El texto que tenemos es relativamente breve y el vocabulario no es particularmente difícil. Empecemos por leer, como de costumbre, estos versículos en español. Se trata de seis versículos hacia el final del capítulo décimo de San Mateo. Mateo 10, del 37 al 42. Dice Jesús, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta, por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo, por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Ese es el breve texto con el que nos encontramos. Y si nos vamos al original en griego, pues digamos que no hay mucha discusión sobre la traducción. Aparece el verbo fileo, que es el verbo propio del amar. Uno de los verbos que se utiliza para amar, otro verbo pues muy, muy frecuente, y con un sentido teológico muy preciso, es agapau. Pero aquí tenemos el verbo fileo, que es el amor típico en las relaciones humanas. Dato importante. Axios es la palabra que aquí se traduce por digno. Bueno, esa palabra, esa palabra tiene una cierta profundidad. Axios proviene de un verbo hago en griego, que es el verbo propio de pesar, como cuando se pesa algo en una balanza. Y podríamos decir que este verbo, axios, aquí, tiene el sentido de lo que corresponde. Es la idea de una correspondencia. Que el Espíritu Santo al que hemos invocado me ayude y nos ayude a todos para comprender esto. El verbo axios es el verbo que habla, o el adjetivo axios, es el adjetivo que habla de una correspondencia. ¿En qué sentido correspondencia? Piensa en el caso de los dos platillos de una balanza que están en equilibrio. Lo que pesa este, pesa este. Hay una correspondencia. O piensa, por ejemplo, en el precio que se paga por un determinado bien o servicio. Si una persona, por ejemplo, compra un vestido que es muy elegante y tiene que dar una buena cantidad de dinero, pues hay como una correspondencia, como una equivalencia entre la finura de ese vestido y la cantidad de dinero. De nuevo, hay como un equilibrio, hay como una correspondencia. Y me parece que esa idea de correspondencia no alcanza a quedar propiamente traducida con esta palabra digno. No es digno de mí. Porque uno podría pensar, bueno, pero ¿qué queremos decir con que no es digno de mí? Es decir, ¿se trata de volvernos dignos de Cristo? Es un poco raro. Y el latín no nos ayuda mucho en esto. Porque fíjate que utiliza básicamente el mismo adjetivo. No es digno de mí, es lo que nos está diciendo. Pero entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería ahí como el sentido? Y por eso necesitamos irnos un poco a la idea de lo que estamos tratando de expresar con la palabra correspondencia. A mí me gusta bastante la idea de correspondencia porque es más amplia y creo que es más clara que aquello de ser digno, ¿no? Además, no sé, por lo menos a mí me suena un poco raro que Cristo diga, no, tú no eres digno. Tú no eres digno, no eres digno de mí, no eres digno de ser discípulo mío, no eres digno de ser seguidor mío. Ese lenguaje de no ser digno, pues realmente suena como un lenguaje de exclusión. Y parece que no es ese el sentido propio. A ver, permíteme que exploremos un poco más este tema que he llamado de la correspondencia. Piensa que, por ejemplo, hay una correspondencia que tiene que ver con una llave y una llave para una determinada cerradura. Si yo tengo una llave, pero la introduzco en la cerradura que no es, pues no hay una correspondencia. Tiene que haber una correspondencia entre la llave y la cerradura para que la puerta se abra. Esa idea es interesante. O piensa en este otro ejemplo, también con la palabra correspondencia. Cuando nosotros tenemos que poner orden en algunas cosas, por ejemplo, cosas que tenemos en nuestra habitación, entonces decimos, bueno, esto va en tal parte, esto va en tal parte. Esto corresponde a este cajón, esto corresponde a esta repisa, esto corresponde aquí. Es decir, hay como una proporcionalidad, hay como una correspondencia entre el lugar y el objeto o libro o florero o lo que sea que se va a poner ahí. Otro ejemplo. Piensa en el caso de la correspondencia que se da cuando hablamos de afectos. Una persona está profundamente enamorada, vamos a suponer, un hombre que está profundamente enamorado de una determinada chica, y entonces, y hablamos con él y dice, pero es que mi amor no es correspondido. Es decir, como que esa mujer está mirando a otras personas o tiene otros intereses y ella va por aquí y yo voy por acá. No hay una correspondencia. Entonces, yo creo que esa idea, que es la que está debajo en la etimología de axios, el término griego axios, yo creo que esa idea es muy interesante, porque en el fondo lo que Cristo quiere, y esto es lo que quiero yo destacar, lo que Cristo quiere es que haya una correspondencia, una correspondencia entre la oferta de su amor y la apertura de nuestro corazón. De eso es de lo que se trata, que haya como una correspondencia de amores entre lo que Él quiere darnos y lo que nosotros estamos dispuestos a recibir. Entonces, es como si Cristo estuviera buscando esa correspondencia entre el amor que Él nos tiene y la respuesta que nosotros le damos. Quedémonos con esa idea y volvamos al texto para preguntarnos ¿Cómo sería una especie de traducción? La idea es que si una persona pone en primer lugar al papá o a la mamá, no puede ni entender lo que Cristo le da, ni responder a lo que Cristo le da. Porque eso sería realmente corresponder al don de Cristo. Así que la traducción, que prácticamente se vuelve una paráfrasis, sería algo como esto. Si alguien ama a su padre o a su madre más que a mí, no puede entender ni corresponder a mi amor. Creo que ese es el sentido. Es decir, que Cristo lo que está buscando es que en este primer versículo, el versículo 37 de este pasaje, Cristo lo que está buscando es que nosotros acojamos, recibamos y correspondamos a ese amor. No puede, tal vez esa sería otra traducción, no puede acoger ni responder al amor que yo le tengo. Porque de lo que se trata una vez más, repito, es de esa correspondencia. No puede entender ni responder al amor que yo le tengo. No puede acoger ni responder al amor que yo le tengo. Porque es que con esta traducción, que ya vimos que estaba también en latín, con esta traducción, pues daría la impresión de que Cristo esté diciendo, nos estuviera diciendo, traten de alcanzarme. O como que Cristo estuviera diciendo, a ver quiénes son dignos y quiénes no son dignos. Y eso tiene un saborcillo de élite, un saborcillo de club, a ver quiénes son los dignos. No sé si yo soy el único que siente eso, pero para mí ese es el sabor que me deja esa traducción. A ver quiénes entran al club. ¿Quiénes pueden ingresar a este club de mis discípulos? Ahora mira el otro, el otro, la otra interpretación que damos. El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no puede acoger ni corresponder a mi amor. Es decir, no hay una correspondencia. No hay un, no hay un verdadero encuentro. O como dicen hoy los jóvenes, no hay un match. No, no coincidimos. Es que Cristo lo que quiere es que nosotros coincidamos. Cristo lo que quiere es que nosotros conectemos. Entonces lo que está diciendo es, si tú amas a tu hija o a tu hijo más que a mí, no estamos conectando. Eso es lo que está diciendo Cristo. Si tú pones en primer lugar a tu mamá o a tu papá o a tu hija o a tu hijo, no estamos conectando. No estás acogiendo, no estás recibiendo el amor que yo te tengo. Así que esta palabrita, este adjetivo, axios, esta palabrita pues tiene su sentido bastante profundo. Y ahora vamos a ver aquí. Versículo 38. De lo que se trata es de entender, acoger. De lo que se trata es de recibir y corresponder a ese amor de Cristo. De eso es de lo que se trata. Pero por supuesto hay una diferencia entre el versículo 37 y 38. ¿En qué sentido? El versículo 37 nos dice, mira, si estás amando más a tu padre o a tu madre, más que a mí, tú realmente no puedes entender ni corresponder a mi amor. Entonces el versículo 38 nos habla de la cruz. ¿Y por qué la cruz? Pues porque la cruz es la expresión de la radical pérdida de la propia vida. Por eso hay que leer 38 y 39 juntos. El que encuentra tempsigenautu, el que encuentra su vida. Literalmente sería como su alma. Psige es alma. Apolesia y autén. Apolesia y en futuro. El que encuentre su vida. ¿Y qué significa encontrar su vida? Pues encontrar la vida es algo así como decir, pues esta es mi solución. Esta es mi ganancia. Este es mi tesoro. Con esto me quedo. Pues mira lo que nos viene a decir Cristo. Si tú encuentras algo que tú dices, esto va a ser mi vida, pues en realidad estás perdiendo la vida. O sea que sí tiene que ver con el versículo 37 finalmente. Porque el versículo 37 nos está hablando de aquel que ama más al papá o a la mamá, más al hijo o a la hija, que a Cristo. Y aquí nos está diciendo, pues si tú pones en primer lugar tu propia vida, entonces no estamos coincidiendo, no estamos conectando. No estamos conectando. No se nos olvide que este verbo apolesi, que tiene como forma propia, apolumi, apolumi, es destruir, destrozar, arruinar. Si pones algo por encima de mí, aunque sea tu propia vida, estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tu vida. Entonces tienes que estar dispuesto a perder tu vida y a perderla en la peor forma, en la peor forma posible. ¿Cuál es la peor forma posible en aquel tiempo de Jesús? La cruz. Por eso dice en el versículo 38, el que no toma su cruz, y sigue detrás de mí. No me está entendiendo. El que no toma su cruz y sigue detrás de mí, porque Cristo mismo iba hacia su propia cruz. El que no toma su cruz. No. El que no toma su cruz. Pues no le está entendiendo a Cristo. No me estás entendiendo. Es lo que dice Cristo. No me estás entendiendo. No estamos conectando. Si pones tu propia vida por encima de amarme, si tu vida vale más que amarme, entonces tú no estás, tú no puedes acoger, tú no puedes recibir, tú no puedes comprender y no puedes corresponder al amor que yo te tengo. Qué impresionante. No puedes, no puedes corresponder al amor que yo te tengo. Este versículo 39 añade, caigo apolesas, el que destruye, perdón, el que destruye, el que arruina su vida por mí, por causa de mí, la encontrará. Es un lenguaje impresionante. Es un lenguaje que no se queda en medias tintas. Creíste que habías encontrado tu vida. Es decir, creíste que tenías ya el éxito y la felicidad y la victoria asegurada. Si no me tomaste en cuenta, si no entré yo en tus planes, si no entré en tu ecuación, como se dice, si yo no entré en tus cuentas, lo que estás haciendo es perderte y te lo digo porque te amo, dice Cristo. Porque te amo, te lo estoy diciendo. ¿Y por qué habla Cristo aquí también de arruinar la vida o de perder la vida por él? Porque lo primero que te va a gritar tu carne, lo primero que te va a gritar el mundo y lo primero que te va a gritar el diablo, demonio, mundo y carne, lo primero que te va a gritar es estás perdiendo. Eres un perdedor. Cuando nosotros escogemos el evangelio, el demonio, el mundo y la carne nos miran así, nos señalan así, nos dicen, eres un perdedor. Eres un perdedor porque no estás disfrutando lo que podrías disfrutar. Eres un perdedor porque no estás ganando todo lo que podrías ganar. Eres un perdedor. El lenguaje del mundo será ese, eres un perdedor. Entonces Cristo, utiliza un refrán español, tomando el toro por los cuernos, dice, sí, parece un perdedor el que es mi discípulo. Claro que lo parece. Pero ese, que es un perdedor, como tú lo llamas, es el que ha encontrado la verdadera vida. O sea que con ese modo de expresarse tan radical, en el fondo Cristo lo que nos está diciendo es, aunque tú pareces un perdedor y aunque te acusen de perdedor, en realidad tú estás ganando. Es decir, si tú conectas conmigo, si tú aprendes a corresponder a mi amor, si tú recibes de verdad el regalo que soy yo mismo, yo, Cristo, si tú recibes el regalo que soy yo, Cristo, si lo recibes, tú eres un ganador. El mundo te llamará perdedor. El demonio te llamará perdedor. Tu carne misma, que no podrá gozar todo lo que supuestamente iba a gozar, te llamará perdedor. Sí, te llama perdedor, pero eres un ganador. Eres un ganador. Jeurese yauten encontrará la vida. Encontrará la vida. Entonces, a mí me parece que este evangelio se ilumina mucho a partir de esa palabra axios, a partir de este axios que tenemos aquí, me parece que este evangelio se ilumina mucho porque nos pone la clave de la respuesta de amor al amor. la respuesta de fe a la oferta de gracia, la respuesta de apertura frente a la propuesta del evangelio. Pero, mis hermanos, hay algo muy importante que no debemos dejar pasar por alto. Observemos que Cristo habla de una correspondencia y que solo podemos recibir su gracia, su evangelio, su amor, el regalo de ser sus discípulos, solo podemos recibirlo si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar. Y yo te hago esta pregunta. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena eso de ponerlo a Él en primer lugar? por encima de los amores que de manera natural son tan altos y son tan importantes. Imagínate lo que es el amor al papá, a la mamá, el amor a los hijos, el amor a tu hija. Y Cristo dice para que me entiendas, para que me recibas, tu amor tiene que estar por arriba de eso. ¿Quién nos habló así? ¿Quién nos habló así ya desde el Antiguo Testamento? ¿Quién fue? Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios está primero. Dios está por encima. ¿No es impresionante eso? Dios está primero, Dios está por encima. O sea que este texto, este final del capítulo décimo de San Mateo, es una proclamación de la divinidad de Cristo y las palabras brotan de su propia boca. es Él, es Él mismo el que está utilizando un lenguaje que nosotros sabemos que sólo lo utilizaba Dios. Amame a mí por encima de todo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Por encima incluso de tu propia vida. Por encima incluso del miedo que te da ser torturado y crucificado. Por encima de eso, ámame. Es una proclamación de la divinidad de Jesucristo. Esto es bueno recordarlo frente a tantos que ven la divinidad de Jesucristo como un agregado posterior de la comunidad cristiana. Yo creo que el texto es suficientemente claro. Avancemos a los últimos versículos de este pasaje. Entonces nos vamos aquí al versículo 40. Aquí hay un cambio de lenguaje. Jodejómenos y más eme dejetay. Cajó eme dejómenos dejetay ton apostey lantame. El verbo clave por supuesto es dejomay. ¿Y qué significa dejomay? Recibir acoger esto va en favor de la traducción que estamos proponiendo. El que ama dijimos al principio el que ama a su padre o a su madre más que a mí no puede acoger no puede recibir no puede entender no puede corresponder al amor que yo le tengo. Pues ya ves que este lenguaje de recibir es del mismo Cristo. Por eso yo creo que ese axios tenemos que traducirlo mejor. Dejomay dejomay es acoger recibir es el que recibe el que a vosotros o quien a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. recibe al que me ha enviado. Aquí hay una clave muy profunda muy profunda a ver hemos hablado de la importancia del verbo corresponder ¿qué pasa cuando una persona corresponde al amor de Cristo? aclaración importantísima corresponder no significa que nosotros podamos amar exactamente como Cristo fíjate que una de las comparaciones que utilizamos es la comparación entre la llave y la cerradura o la comparación entre el estante o repisa y el objeto que se pone ahí no son iguales la llave y la cerradura no son iguales la repisa y el tesoro la porcelana finísima que se pone en ella o sobre ella no son iguales o sea que cuando nosotros utilizamos el verbo corresponder no estamos hablando de que somos capaces de que seamos capaces de responder al mismo nivel con el que nos ama Cristo no lejos de nosotros decir algo así lo que nosotros estamos diciendo es que Cristo quiere ser recibido que Cristo quiere ser correspondido como que la cerradura recibe a esa llave como que esa repisa humilde de madera recibe una porcelana finísima que vale mil cinco mil veces más que la repisa pero qué pasa cuando una persona corresponde al amor de Cristo qué pasa cuando una persona se abre al amor de Cristo para recibirlo qué pasa pues lo que nos está enseñando este versículo cuarenta es que esa persona se convierte como en una prolongación de Cristo como en una presencia vicaria de Cristo esa es la maravilla se vuelve una presencia de Cristo una presencia una presencia prolongada decía alguna vez el apóstol San Pablo nosotros somos embajadores de Cristo el que le corresponde a Cristo con amor es un embajador de Cristo es una prolongación de Cristo así como Cristo y esto es lo profundo lo bellísimo lo místico así como Cristo es una prolongación una presencia una presencia real del amor del Padre del rostro del Padre de la gracia del Padre de Dios Padre así el que corresponde al amor de Cristo se convierte como en una presencia en una visita de Cristo y la cadena sigue que es lo que encontramos en el versículo cuarenta y uno el que recibe a un profeta este es un modismo griego para decir en nombre de que es profeta o sea por el hecho de ser profeta o dejómenos profeten eisónoma profetu mistón profetu lemsetai lemsetai del verbo lambano recibir típicamente para recibir un objeto eisónoma profetu entonces el que entiende que tú eres una prolongación de Cristo se une a la gracia que tú has que tú has recibido como discípulo de Cristo lo que Cristo nos está mostrando aquí si lo estoy entendiendo bien es la manera como se da una especie de prolongación como de eco de difusión 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 de su gracia difusión de la renovación que él trae él viene a renovar todas las cosas y esa renovación de todas las cosas sucede cuando el discípulo se une a su maestro y se une a su maestro respondiendo a su amor el discípulo que responde al amor de Cristo no en la misma proporción ya dije sino como la cerradura la llave el discípulo que responde al amor de Cristo se vuelve prolongación de Cristo y el que recibe al que es prolongación de Cristo recibe la misma gracia del discípulo y así el mensaje del amor se va propagando termina este pasaje con una comparación muy bella y aquel que potitzo potitzo es dar de beber se dice con una sola palabra en griego me pregunto como está el latín ahí en latín toca utilizar dos palabras en español también utilizamos más de una palabra el que dé de beber pero en griego es una sola palabra porque existe el verbo potitzo que es eso dar de beber bueno en castellano tenemos una palabra para dar de beber pero se utiliza realmente solo para los animales abrevar sonaría muy chistoso como ridículo el que abreve a uno de estos pequeños dándole que poterium psichru psichros quiere decir agua fresca agua pues muy agradable especialmente piensa en ese clima cálido y desértico entonces entonces el que dé a beber a uno de estos a uno de estos a uno de estos a uno de estos acusativo mononeis fíjate la misma construcción eis onoma solamente es decir en razón de que es un discípulo no perderá su recompensa la clave en este último versículo está aquí en este adverbio monon solamente por ser discípulo solamente por ser discípulo es decir si la razón para darte el vaso de agua fresca es la simple compasión humana pues eso está a un nivel si la razón por dar el vaso de agua fresca es porque estoy vendiendo agua fresca pues eso está a otro nivel que creo que es más bajo pero si el motivo para dar el agua fresca es mononeisono mamacetú solamente solamente porque es discípulo tendrá recompensa cuicunque potum dederit uni ex minimis istis calicem uno ex minimis istis calicem acue frigide tantum in nomine discípuli yo creo que es es un mensaje muy profundo que en el fondo lo que nos está contando es cómo se propaga la gracia cómo se propaga el amor cómo la buena noticia puede llegar y todo empieza cuando qué cuando nosotros correspondemos al regalo del amor de Cristo cuando nosotros recibimos de corazón quién es Cristo y lo que está haciendo por nosotros este Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero a él sea la gloria por los siglos amén nos compensa las d15 que me aporta y lo que está donde nos está haciendo miracles de Dios